Hola comunidad RDLN, esperamos que se encuentren muy bien, bienvenidas y bienvenidos todos a esta nueva edición de su programa favorito, en la cual vamos a intentar algo distinto. Preguntamos a nuestras redes sociales por sus experiencias paranormales, por más cortitas que fueran, simplemente para saber qué es lo que les hizo a ustedes creer en lo sobrenatural, sin importar que fueran anécdotas súper cortitas, lo que queríamos era conocer estas pequeñas historias. Y bueno, estas fueron algunas de las experiencias que ustedes compartieron con nosotros. Vamos a escuchar 23 pequeñas experiencias sobrenaturales de suscriptores y suscriptoras. Esto es Relatos de la Noche. Soy médico y la clínica donde hice mi servicio social fue construida sobre lo que era un panteón en los inicios del pueblo. Una de tantas cosas que me pasaron ahí sucedió una vez que regresaba después de ir a cenar. Iba entrando con mi enfermera pasante y vimos como una mujer salió del baño. Caminó rumbo a la sala de partos y nunca salió. Al principio pensamos que alguien se había metido en la clínica. Entramos rápido y prendimos la luz. Le avisamos a la policía municipal y fueron a dar su rondín por toda la clínica pero no encontraron nada. Después se volvió habitual escuchar que se cayeran cosas en la sala de partos. Prendían los ventiladores, se caían los lapiceros de los escritorios cerrados, etc. Hasta que un día le platiqué a dos de las enfermeras que trabajaban ahí desde que se construyó esa clínica. Tenía aproximadamente 33 o 34 años de funcionamiento. Después de contarles todo, solo me dijeron, ah, ¿entonces ya se dejó ver con usted? Qué raro. Tenía varios años que ningún pasante nos decía eso. ¿Por qué cree que nosotros nunca nos quisimos quedar a dormir? En una ocasión al irme a dormir, sentía una presencia de una mujer y se dejaba ver entre la oscuridad, pero al prender la luz desaparecía. Al momento de quedarme dormida tuve parálisis del sueño y en ese momento trataba de repetir alguna oración pero no podía. Era como si nunca las hubiera escuchado. Después empecé a sentir una opresión en el pecho y podía ver a la mujer sobre mí. Era una bruja. Al empezar a maldecirla se fue y poco a poco pude recuperar la movilidad de mi cuerpo. Aclaro que desde pequeña siempre me sentía observada pero era por una presencia de un hombre, alto, con sombrero y traje. Por eso se me hizo extraña la aparición de esta presencia femenina, puesto que nunca antes la había visto o sentido. Hola comunidad, a mí también me pasó algo muy raro. Mi hermano siempre fue muy sensible, de niño le daban terrores nocturnos y nunca nos dijo por qué. Cuando crecimos me contó que de pequeño soñaba con un ser parecido a un venado, que caminaba en dos patas y siempre tenía los cuernos en llamas y su carne como en descomposición. Mientras me lo contaba yo me quedé helada, ya que yo también había tenido esas visiones de niña. Lo raro es que mis papás no nos dejaban ver nada relacionado al terror. Mi hermano falleció hace 5 años y curiosamente esta anécdota nos unió más, aunque nunca supimos si se trató de algo más, o de una simple coincidencia. Esto ocurrió en 1997, una noche en la que desde que me estaba quedando dormida, sentí algo así como una presencia rara. A mitad de la noche una cosa horrible, subió por las escaleras de la litera, donde yo dormía en la parte de arriba. Claramente vi a una figura fantasmal, blanca, con una cara espantosa y pálida, con orejas largas y picudas, y tenía la ropa muy vieja como un camisón. Le vi una especie de grilletes rotos en las manos. Se me acercó mucho y entonces pude gritar para pedir ayuda. Mi madre llegó de la habitación contigua donde dormía. Sin que yo le dijera absolutamente nada, entró a mi habitación y dijo, tocándose el brazo porque se le erizaron los vellos, Diana, ¿quién estuvo aquí? Eso me dio aún más miedo. Según ella se sentía una presencia muy pesada, mucho frío. Mi hermana que dormía abajo de la litera dijo que se escuchaba mucho ruido, pero pensó que era yo tratando de bajar la escalera. Me dio pavor y nunca supe qué o quién. Fue eso tan feo que se me apareció. Pero sí sé que no era nada bueno. Esto pasó en una casa de Oaxaca. Un día después de que mi abuelo falleció, estábamos desayunando en familia en frente del cuarto en donde lo velaron. A mi hermano y a mí nos llamó la atención una mujer que alcanzábamos a ver ahí dentro, rezando, a través del reflejo de un vidrio. Los labios se le movían muy rápido y tenía sus manos empalmadas. Recuerdo que vestía una especie de túnica. Checamos a todos los familiares cerca para asegurarnos de que no fuera alguno de ellos y no. Todos estaban comiendo y platicando. Mi hermano tenía unos 10 y yo unos 8 años. Lo más curioso es que él entró al cuarto y no vio a nadie. Yo me quedé afuera todavía viendo a la señora en el reflejo. Les dijimos a mis papás pero no nos hicieron caso y hasta la fecha todavía nos acordamos de aquella aparición hasta el más mínimo detalle. Cuando era muy pequeña, cuando tenía como un año, mi mamá me estaba bañando en una tina. Se alejó un poco por unas cosas para sacarme del agua y al volver yo me estaba ahogando. Dice mi mamá que por más que hacía fuerza para sacarme, no podía y que tardó como un minuto en lograrlo. Años después, me hice de un amigo imaginario. No olvido que se llamaba Eric. En una ocasión, recuerdo que mi amigo me contó lo de la tina y le dije a mi mamá. Ella solo me preguntó que quién me había dicho eso, porque nadie más lo sabía. Tengo 19 años. Esto me sucedió el día que mi abuelo falleció, aproximadamente 10 años atrás. Un día antes de que pasara, fui a dejarle fruta, como era costumbre. Fui la última bisnieta que lo vio. Esa noche, mis papás fueron a verlo y nos dejaron en casa. Somos cinco hermanos. Estábamos cenando y la ventana del cuarto de al lado se abrió y comenzó a sonar. Se nos hizo raro porque la habíamos cerrado. Solo un momento después nos llamaron por teléfono. Yo contesté y me informaron de la muerte de mi bisabuelo. Me dijeron que fuera fuerte, que no alarmara a mis hermanos. Y es que yo soy la más fuerte emocionalmente de todos. Me acerqué a ellos para decirles. Y en ese momento sentí como que mi voz se desconectó de mí. Solo podía manejar mis ojos. Trataba de hablar o de moverme y me fue imposible. Veía en el rostro de mis hermanas un gesto como de miedo y asombro, pero no podía preguntarles por qué. De un momento a otro reaccioné y caí sentada al suelo con una sed inmensa. Mis hermanas me preguntaron por qué les dije todo lo anterior y yo no supe qué responder pues no había dicho nada. Me ayudaron a sentarme y me contaron. Dicen que me despedí de mis hermanos y les dije que no importaba que nunca me fueran a visitar. Que siempre los iba a cuidar y que no se olvidaran de mí. Que solo pasé un momento para verlos una última vez y decirles lo que no pude decir en vida. Cuando me dijeron eso entré en llanto y le conté a mi hermana mayor que nuestro bisabuelo había fallecido. Hace algunos años, a altas horas de la noche, escuché a alguien llorando en el cuarto de cocina que siempre dejamos cerrado. Me acerqué a la puerta y se escuchaba muy claro. El llanto y hasta sollozos. Quise pensar que era alguien de mi familia, pero todos estaban durmiendo en sus cuartos. Lo sé por qué los vi, porque fui a buscarlos. No tuve el valor de abrir la puerta para ver qué era lo que lloraba. Cuando vivía en casa de mis abuelos, nos pasaron muchas cosas raras a varios miembros de la familia. Una de ellas fue ver en varias ocasiones a una niña muy parecida a mi hermana, con la misma edad, tez blanca, el mismo color de cabello y estatura. La gente que nos visitaba decía que veían a mi hermana en las ventanas, jugando, simplemente de reojo. Inmóvil. Obviamente no coincidía con la presencia de mi hermana porque, curiosamente, ella estaba indispuesta o en esos momentos no se encontraba. Mi hermana, por otro lado, asegura que tuvo una amiga imaginaria en su niñez. De niña, antes de que nos avisaran que mi abuelo había fallecido, yo lo vi sentado en el sillón. Me hizo señas para que me sentara a su lado, así que corría a avisarle a mi mamá que mi abuelo estaba en la sala. Cuando ella bajó para revisar, no vio a nadie. En ese momento llegó mi papá de trabajar. Sonó el teléfono y nos avisaron que mi abuelo había fallecido apenas diez minutos antes. Mi abuelo vivía en el estado de Hidalgo y nosotros estábamos en Xochimilco. Poco antes de quedar embarazada, recuerdo que podía sentir por las noches que me observaban. A veces dormía con la puerta de mi cuarto abierta y en ocasiones, que lo sentía aún más intenso, la cerraba. Siempre me ponía a rezar del miedo que me provocaba. Durante el embarazo también me sucedía y hacía lo mismo. Entonces, una vez por la noche, muy tarde por mi manía de desvelarme, sentí de nuevo eso, pero tenía mi puerta cerrada y sentí como algo o alguien se acercaba. Solo escuché como se sacudía la perilla y abrieron la puerta. Sentí horrible. Le grité a mi mamá preguntando que si era ella y como no recibí respuesta me levanté. Cuando fui a su cuarto, me di cuenta de que estaba dormida. Hasta el día de hoy no sé qué fue, pero déjenme decirles que incluso tenía un video donde mi bebé tenía meses y parecía que le hablaba a un peluche que tenía colgado en el cuarto. Había días en que le tenía miedo y otros donde le sonreía. Y la verdad, ese día que me puse a grabar pasó algo enfrente de nosotras que me dejó atónita. Morí de miedo porque se escuchaba claramente. Una especie de gruñido sobrenatural. Jamás inventaría algo así. Menos algo que tenga que ver con mi bebé. Mi madre y yo fuimos testigos de cómo un objeto, una figura de un angelito hecha de metal, voló desde la parte de un librero, en lo más alto, de golpe al piso. El objeto estaba recargado a la pared, no estaba ni cerca del suelo. No había ráfagas de viento y la forma en que cayó, en que voló, fue con la fuerza como si alguien lo hubiera lanzado. Nos quedamos sin palabras y hasta ahora no le encontramos explicación. Esto pasó en mi casa, hace apenas dos años. Esto ocurrió una vez que estaba peinándome en mi cuarto frente al espejo. Una de mis sobrinas acostumbraba a meterse debajo de la cama escondida y me gritaba por mi nombre tapándose la boca y se reía. Ella tendría unos cuatro años más o menos. Obvio era muy chiquita, lo hacía por jugar, pero a mí me molestaba mucho que lo hiciera. Yo le gritaba por su nombre y ella ya salía debajo de la cama. Pero en esta ocasión, escuché mi nombre, de nuevo, debajo de la cama, como si fuera mi sobrina con su misma voz ahogada. Yo, molesta como siempre, le grité muy fuerte y en ese momento ella me contestó desde el cuarto de al lado. Me preguntó que qué pasaba. Salí corriendo de mi habitación al darme cuenta de que estaba sola, pero sí fue real. Fue real que me hablaron, que algo me llamó desde ahí abajo de la cama, imitando la voz tierna de mi sobrina. Esperamos comunidad que estén disfrutando de estos micro relatos. Nos acercamos a la mitad, pero no se olviden de dejarnos un pulgar arriba y sobre todo, de comentarnos si se han identificado con alguno de ellos. También de tenerla, por favor, déjenos su experiencia en los comentarios del video. Cuéntenos en qué momento ustedes comenzaron a creer en lo paranormal. Por lo pronto sigamos con las historias de hoy. Un día cuando estaba en preparatoria, me encontraba en el piso de abajo de mi casa, sentada en el sofá de la sala y completamente sola. Era de noche y estaba perdiendo el tiempo en mi laptop, cuando de repente escuché un golpe muy fuerte. Volteé a mi izquierda y fijé mi mirada en la dirección de donde provino el sonido. Era más o menos de la mesa del comedor. La mesa era completamente de madera, grande, como para unas seis personas. Sobre ella había una gruesa capa de vidrio que cubría toda la superficie. Al llegar a la mesa para saber qué había pasado, me encontré con que el vidrio estaba completamente roto, de un extremo a otro, como si le hubieran dado un corte limpio. Ahora, lo extraño es que la mesa no tenía nada sobre ella, como para ocasionar un golpe por caída o que provocara un cambio de temperatura, como para que el vidrio se rompiera. Además, el clima de esa noche era completamente normal. Lo curioso es que en ese año mi mamá empezó a soñar mucho con mi abuelo, e incluso, dice, a ver a su fantasma. Todo justo después de que mi papá nos dejara. No sé si era mi abuelo enojado con mi padre u otra cosa. Además, siempre las sillas de esa mesa amanecían movidas, de un lado para otro, y siempre al irnos a dormir, lograbamos escuchar cómo las movían por la noche. Hace aproximadamente dos años, trabajaba de ayudante de electricista en una obra. Por lo normal salíamos a las seis, pero ese día, para irnos una hora antes, no salimos a la hora de comida. El piso estaba completamente vacío. Habían salido todos a comer. De mi equipo éramos unas diez personas y todos estaban trabajando en los sótanos, pero el encargado y yo nos quedamos trabajando arriba, y a mí me mandaron a la parte de atrás a tapar unas cajas. Mientras lo hacía, estaba escuchando música con audífonos. Eso no se debe hacer, pero pues no había nadie. De repente, como que me concentré de más y tenía la mente completamente en blanco, y en eso escuché una voz que me dijo, ahora sí te dejaron sola. Yo sin pensarlo contesté, yo nunca estoy sola, como por reflejo, pero luego reaccioné y volteé a todos lados para ver quién me había hablado. No había nadie, y mi música se había apagado. Cuando saqué mi teléfono para ver por qué se apagó, se comenzó a reproducir de nuevo, completamente solo. Hace seis años me fui a vivir a una casa de renta por la universidad, pero tuve que cambiarme porque todos los días a las cuatro de la madrugada sin falta, abría los ojos, solo para darme cuenta de que me había salido de la cama, y me encontraba parada en la ventana, viéndose el patio. Poco después nos enteramos de que la antigua inquilina de esa casa falleció meses antes por un accidente automovilístico, y yo, yo creo que quería mi cuerpo, o algo parecido. Cuando mi abuela estaba enferma y agonizando, la perrita de la familia, Laika, tenía un comportamiento extraño. A veces dormía bajo la cama de mi abuela, y de repente se ponía en alerta y salía corriendo, solo para detenerse en la puerta y mirar hacia arriba, como si hubiera una persona. La perra era mucha parrita. Otras veces cuando estábamos en el cuarto de mi abuela, Laika se quedaba sentada mirando a una silla vacía, y de cuando en cuando movía un poco su colita y nos volteaba a ver. Pero lo más extraño, era cuando Laika caminaba en el cuarto de mi abuela, y parecía esquivar a alguien que nosotras no podíamos ver. Recuerdo que le dije a mi mamá lo que pasaba, que me daba un poco de miedo, pero ella me dijo que seguramente eran familiares, y que no tenía que tener miedo, porque no me iban a hacer nada malo. Mi padre murió de cáncer hace siete años, en la que fue mi habitación de soltera. Mi madre se quitó la vida seis meses después, en la que era su cama individual, en su habitación. Actualmente conservo ambas camas y colchones usándolos para dormir con mi esposo. En ocasiones que sufro parálisis del sueño, veo un cortejo de gente burro rodeándome, y siento que el colchón se vuelve arena y me hundo. Entonces, siento o llego a ver a mi padre, el cual ahuyenta a estos seres y me sonríe. Se queda viendo por la ventana del cuarto hacia afuera, mientras la parálisis del sueño se esfuma, y él se testibuja diciéndome, No temas, muñequita. Siento que una parte del amor de mi papá está aquí conmigo, ya que muchas veces, si estoy triste o agobiada mientras ando en la calle o en el transporte, pienso en él, y coincide con que en el entorno se escucha alguna melodía que era de su agrado, o veo cosas relacionadas a Snoopy. A mi papá le encantaban las tiras de Peanuts, y solíamos decir que él era Snoopy. Me hace sentir reconfortada, y protegida. Mi papá falleció en octubre del 2018. No pude estar con él en sus últimos momentos, porque tenía que estar en la universidad, así que mi novia, que en ese entonces no estudiaba, estuvo al lado de mi mamá varios días en el hospital. Aquel viernes, ella me avisó que iba con mi tío por mí a la escuela, porque mi papá estaba muy mal, pero para cuando llegamos él ya había fallecido. El caso es que como no estuve con él, me sentía culpable, y siempre pedí que me visitara al menos en un sueño, pero nada, hasta que un día, después de un año más o menos, estaba dormido, y comencé a soñar con la casa de mi abuela, y muchas cosas más, hasta que en un momento, vi a mi papá conmigo, y a mi mamá, así como nos acomodábamos siempre después de comer, para ver la televisión en el cuarto. Recuerdo que platiqué con él, y al final me dijo que estaba bien, y yo lo abracé, y lloré. Me desperté llorando, y agradeciendo que al fin me había visitado, que al fin pude despedirme bien de él, y desde ese día siempre le pido que me cuide de donde sea que voy, y vaya, que ha hecho un buen trabajo hasta ahora. Cuando era pequeña, no recuerdo qué edad exactamente, pero creo que de unos 4 o 5 años, veía a un niño. Se veía de mi edad, con una carita muy pálida, y siempre desaparecía cuando yo estaba jugando sola. Se me acercaba, y pedía jugar conmigo. Yo lo dejaba, y en cuanto mi mamá entraba a la habitación, él desaparecía. También recuerdo que cada vez que necesitaba ir al baño en la noche, él sin más me acompañaba. Se quedaba afuera esperándome, y me llevaba de nuevo a la cama. Nunca lo vi con temor, ya que en ese tiempo yo lo veía todo con la inocencia de una niña. Pero jamás se lo he dicho a nadie hasta este momento. Amigo imaginario, quizás, o un fantasma, no lo sé. Hace tiempo estuve trabajando en un pueblito del sur de Puebla. Era prácticamente solo sierra desierta. Ahí no fue raro que pudiéramos ver sombras, se nos descomponían las máquinas, y a veces no podíamos excavar, porque aparecía agua de la nada. Al final se descubrió que había pirámide cerca. Encontramos vasijas enterradas y huesos humanos. Una obra de dos meses se alargó a diez, pero yo estoy completamente seguro de que había algo, y quería más que solo nuestra compañía. Tres chamanes y un sacerdote lo confirmaron. Hace varios años falleció mi abuela. Falleció en mi cuarto, en mis brazos. La noche de la ceremonia fúnebre nos quedamos mi hermana y yo en la habitación de mi madre. Después de un rato escuchamos la andadera de mi abuela moverse por el pasillo, seguida de sus pasos. Comenzó a oler a ella. A muerte. Se detuvo justo detrás de la puerta y gritó nuestros nombres. Podíamos notar el golpeteo de la andadera en la puerta intentando abrirla. Al no obtener respuesta, escuchamos cómo regresó a su recámara. Después de ese día ya no vivimos nada igual, solo que de repente podemos distinguir ese olor a la abuela, el olor de sus últimos días. Esto no me ocurrió a mí, sino a mi papá. Él tenía alrededor de 20 o 21 años cuando yo nací. En ese tiempo la colonia donde vivimos estaba muy solitaria, apenas si vivían 4 o 5 familias. Lo demás era pura milpa, y al ser un lugar solitario, no faltaban las historias de brujas. Mi papá tenía que salir al trabajo por ahí de las 5 de la mañana, y cuenta que cuando esperaba el transporte público, en la calle de su izquierda, había una gran roca, y él se sentía vigilado, siempre que tenía que pasar por ahí. Cierta ocasión logró ver algo que él describe como una mujer sin piernas, arrastrándose hasta la roca. Él pensó que seguramente era una persona inválida o algo así, pero era muy temprano para que alguien estuviera despierto, más aún, para que alguien se arrastrara por la tierra como si fuera una serpiente. Cuando cayó en cuenta de esto, sintió un miedo enorme, porque no solo la vio arrastrarse, sino que la vio vigilarlo desde ahí. Notó como aquella cosa se asomaba desde la roca. Él describió lo que sintió como una sensación extrema de miedo. Te doblas del miedo, dijo. Aún así, con todo ese terror, se fue a su trabajo como si nada, y al llegar les comentó lo que le había pasado. Le dijeron que era porque él llevaba olor a mí, a una recién nacida, que ella me estaba buscando a mí. Fue entonces cuando en la casa pusieron el sombrero debajo de la cama y las tijeras en cruz, y desde que yo escuché esta historia, que fue hace ya tantos años, le he tenido un miedo inmenso a las brujas.